Feliz Domingo para todos. Este es el quinto domingo del tiempo ordinario. En los domingos de este año, nuestro guía es el evangelista San Marcos. Y como hemos comentado en otras ocasiones, bueno es recordar también hoy que Marcos tiene una predilección por el obrar de Cristo, sus acciones, lo que Cristo hace. Mateo, el evangelista Mateo, por hacer un contraste, le da bastante relevancia a las palabras de Cristo. En San Mateo, Cristo es un maestro. También Mateo nos cuenta milagros, por supuesto, pero Mateo enfatiza mucho las palabras. Marcos, en cambio, le da gran énfasis a las obras, lo que Cristo hace. Y pocos pasajes tan representativos de esta opción de redacción de San Marcos como el que tenemos el día de hoy, tomado del capítulo primero de este autor. Lo que encontramos es un manantial de bondad. Cristo en plena acción. Utilizando un lenguaje que creo muy cercano a nosotros, Cristo marcando una diferencia en la vida de la gente. Diferencia muy sensible, diferencia muy clara. La diferencia entre la enfermedad y la salud. La diferencia entre las tinieblas y la luz. La diferencia entre las cadenas de una posesión diabólica y la libertad que sólo el Espíritu de Dios puede otorgar. Eso es lo que nos presenta San Marcos el día de hoy. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Indudablemente, sucede también en nuestra época que Dios haga esta clase de prodigios y maravillas. Yo mismo he sido testigo de cómo el Señor, a través del poder de la oración, hace obras prodigiosas, hace maravillas y milagros en seres humanos concretos, con su dolor, con su enfermedad. Por eso la primera aplicación del Evangelio de hoy es recordar que el Señor Jesús está vivo y Él sigue haciendo su obra. Él sigue haciendo sus maravillas. No debemos ver estos relatos como algo que queda en el pasado. Jesús está vivo y Jesús hace su obra. Pero también es bueno descubrir que esta sanación de Cristo no se limita únicamente al aspecto físico. Cristo no es simplemente un sanador, no es simplemente médico de cuerpos. Y es bueno descubrir esto porque muchas veces nosotros podemos sentir que nuestros cuerpos están en buena salud. De hecho, en nuestra época casi que se idolatra la salud física. El estar bien físicamente hablando por una cuidadosa dieta, por ejercicio frecuente, por unas costumbres más bien sanas, esto es algo muy común. Esto es algo que culturalmente está muy difundido hoy y en buena hora porque la salud física tiene su valor. Nadie se lo quita. Pero ojalá le diéramos la misma atención a la salud emocional, especialmente en niños y jóvenes. Ojalá le diéramos la misma atención a la salud mental, a la salud afectiva. Ojalá le diéramos el mismo valor a la sanación de nuestros recuerdos y a la liberación de las cadenas del resentimiento. Ojalá recordáramos sobre todo que la principal enfermedad del alma es el pecado. Para descubrir que Cristo no es solo médico de cuerpos, sino es aquel que marca una diferencia en todo nuestro ser. En ese sentido, todos tenemos alguna razón para acercarnos a este Jesús. Junto a esa inmensa multitud de la que nos habla el Evangelio de hoy, vayamos también nosotros y dígamosle al Señor Sáname, Sáname porque he pecado contra ti.